La mechita es más que una pasión, mi corazón está feliz cuando te vamos a alertar Lo que sea, con la luz canta se te quita, un mago más Con esta banda que te quiere, el campeón, ya le estará Todo el momento de mi vida está contigo, no olvidarás, no olvidarás Con la pasión de la ley, igual que un niño, ya no verás, América Todo el momento de mi vida está contigo, no olvidarás, no olvidarás Con la pasión de la ley, igual que un niño, ya no verás, América La mechita es más que una pasión, mi corazón está feliz cuando te vamos a alertar Porque será, con la escala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!